Hay unos que han surgido, hay otros que han surgido Llevas papas para la casa, llevas caviar con champán Me trae camionetica, camioneta con chofer Vengo a dos taxis a Macu, camioneta para Macu La comida que ella come, la chatarra que ella ingiere Yo voy a la playa Caleta, conoces el planeta Soy de la clase baja, la clase es una careja No nací como ese, es un cualquier milagro No te bajas y trabajas, cargas cajas y rebajas No te rajas, ya hablan grama, son las rayas, no las amas Yo no duermo, tú en tu cama, llego con los panas Escuchando a las canas, sembrado en la raíz Viajando por la rama, en el mar se levantan las escamas Hay espinas escondidas en la grama, de los caballeros para la dama Pasé la vida en Latinoamérica, pasé la vida en la avenida Pasé la vida que se le olvida, no te encontraré activa la perdida Hay unos que han surgido, y es que hay otros que han surgido Llevas baba pa' la casa, llevas caviar con champán En el tren camionetita, en camioneta con chofer En mando taxi pa' Macuto, en camioneta pa' Jaguar La comida que ella come fue, la chatarra que ella ingiere Yo voy pa' playa caleta, tú conoces el planeta Yo soy de la clase baja, tu clase es una careja Ahora así como Jesús, tú eres un cualquier pilato La mamá en la mañana, echándole Los niños en la calle, echándole Pecadores en alta mar, echándole Campesinos en su porunco, echándole Deportistas en el terreno, echándole Músicos en la tarima, echándole Los ancestros en el cielo, echándole Enfermeras en el hospital, echándole Bocadero boliviano, echándole Estudiantes en la calle, echándole Confinados en los retenes, echándole Tú que llevas el volante, echándole La gente se despierta y el sol a un poco bajo Cielo de amanecer, café recién colado Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento No deje de remar, así esté soplando el viento ¡Y tú allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!